¿Qué tal? Dios te bendiga, qué bendición más grande, ¿verdad? Poder compartir a través de esta transmisión en Facebook o en las diferentes plataformas, ¿verdad? Que usted está observando, qué maravilloso, ¿verdad? Que le podamos dar un uso a las redes sociales, no sólo del entretenimiento, ¿verdad? No sólo de disqueacer vida social, sino qué maravilloso que a través de este canal, ¿verdad? Se pueda llevar lo que es una palabra de vida, ¿verdad? Una palabra que pueda transformar a las personas, una palabra que le pueda dar ese giro, ¿verdad? Que algunas vidas necesitan, qué maravilloso es el Señor que nos permite, ¿verdad? La oportunidad que nos usa como canal, que usa estos medios para poder hablar su palabra y que tanto se necesita en estos momentos, ¿verdad? En el mundo, porque sabemos que están pasando cosas y que ya son señales, ¿verdad? De la venida del Señor Jesucristo Muchos dicen ya aburren hablando de eso, aprovechan de las situaciones Pero no, ¿verdad? En el nombre de Jesús te pedimos que te quedes viendo esta transmisión y que la compartas, porque nosotros no queremos banalorearnos, ¿verdad? Nosotros no queremos la fama, solo estamos haciendo un trabajo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo nos ha encomendado y lo que es llevar la buena nueva, ¿verdad? Del Evangelio, llevarte una palabra de vida para que tú te puedas restaurar, ¿verdad? Para que le permitas al Señor restaurar tu vida, porque Él es el único que puede hacer cambio, ¿verdad? Nosotros no somos nada, nosotros solo somos algo vil, ¿verdad? Del mundo que el Señor nos ha traído a sus pies para que le podamos dar gloria Para que le podamos dar honra y para que le podamos servir Así como servimos a la oscuridad, el Señor también quiere que le sirvamos en espíritu y en verdad Así que por favor no cortes esta transmisión en el nombre de Jesús, con todo mi corazón te lo pido Escucha esta palabra, no es una pérdida de tiempo lo que tú estás haciendo Es una inversión de tiempo Yo sé que pasamos diferentes necesidades, que no sé tu situación, en qué situación estás en este momento, ¿verdad? Pero la vida es de etapas, a veces hay situaciones difíciles y yo sé que hay situaciones no tan difíciles Pero en el nombre de Jesús, quédate viendo esta transmisión El Señor te puede hablar, hoy puede ser el día donde el Señor tiene preparado una palabra Para poder entrar en tu corazón, permítele al Señor, ábrele las puertas, ¿verdad? Nosotros, como te digo, nosotros no somos nada, ¿verdad? Solo somos instrumentos que el Señor utiliza Pero en realidad el propósito, ¿verdad? Es compartir esa salvación tan grande que el Señor nos ha regalado Y queremos que tú sientas la presencia del Señor Queremos que tú camines con el Señor Por eso vamos a orar y pedirle la dirección al Señor Jesucristo Al Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo Para que sea Él tomando el control de esta palabra Padre Celestial, que estás en el cielo, que habitas en gloria, Señor Tú que estás sentado en ese trono maravilloso Te damos gloria, Señor Te damos el poder Nos humillamos para que puedas recibir esa exaltación Para que uses a tu siervo, Señor Para poder llevar la palabra a través del rescate internacional, Señor Por favor, toca las almas, papá Por favor, permite que esta palabra pueda llegar fresca Que sea una palabra de unción Jesucristo, tú eres bueno Tú moriste en la cruz del Calvario Ahora nosotros queremos predicar tu palabra Para que pueda llegar a cada rincón del mundo, Señor Eres maravilloso, papá Eres hermoso Toca toda mente Toca todo corazón Para que pueda fluir con poder tu palabra Y que ya no digamos Ahí está predicando ese joven, ese mundano No, sabemos que ya hemos recibido el cambio Que solo tú puedes dar, Señor, a nuestra vida Eres maravilloso, Señor Quédate con nosotros Bendice cada persona Que ya pueda ser amigo o hermano Que está viendo esta transmisión En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Qué maravilloso Como les digo Es poder llevar la palabra del Señor Jesucristo Todos somos necesitados de una palabra Ya puedes tener 10 años caminando En lo que es en los caminos del Señor En las sendas del Señor O ya no puedes estar caminando Pues más necesitas la palabra del Señor Vamos a hablar, verdad Sobre un tema que es La gracia del Señor Jesucristo Así como lo escuchas La gracia del Señor Jesucristo Dice la palabra, verdad La palabra habla en diferentes libros, verdad De la Biblia En diferentes versículos De la gracia que sobreabunda, verdad En el corazón del Señor Jesucristo Dice que no va a haber otra persona, verdad Tan misericordioso Y que tenga esa gracia en su corazón Como la ha tenido el Padre Para con vosotros, verdad Nadie se puede comparar a la gracia Del Señor Jesucristo Es la gracia más maravillosa Él hace que salga el sol Para todas las personas Él no dice Hoy solo va a salir el sol para mis hijos Hoy solo va a llover Para mis hijos Para que las personas Que son inconversas Que están perdidas en el mundo No puedan cultivar Para que las personas Que no me están siguiendo No puedan subsistir Él es bueno para con todo Él nos creó con un propósito, verdad Y es para que le brindemos Alabanza y adoración Vamos a ir a la palabra En el Nuevo Testamento En Tito Capítulo 2 Versículo 11 Para hablar sobre este tema Que les digo Que es la gracia del Señor Jesucristo La palabra del Señor La leemos honrando al Padre Al Hijo Y en presencia del Espíritu Santo Dice Porque Él Santif... Amén Perdón hermanos Tito Capítulo 2 Versículo 11 Estábamos en hebreo Pero aquí la tenemos Dice la palabra del Señor Honrando al Padre Al Hijo Y en presencia del Espíritu Santo Porque la gracia de Dios Se ha manifestado Para salvación A todos los hombres Repito Porque la gracia de Dios Se ha manifestado Para salvación A todos los hombres Que maravillosa La palabra del Señor Como el Señor Nos dice En Tito Capítulo 2 Versículo 11 Que la gracia del Señor Se ha manifestado Solo para salvación De algunos No Para salvación De todos los hombres Él quiere que todos Vengamos al arrepentimiento Lo que pasa es que El orgullo Lo que pasa es que La necedad del hombre Lo está llevando a la perdición Lo está arrastrando al infierno Tantas cosas que están pasando Que le estás dando El deseo a la carne No quieres someter la carne Estás diciendo La iglesia es aburrida ¿Cómo voy a seguir yo Ahí donde están los cristianos Si son unos aburridos? No El Señor quiere transformar tu vida El Señor quiere que le des la oportunidad De poder entrar en tu vida Solo cuando tú estás en los caminos del Señor Vas a poder sentir la verdadera vida La presencia del Señor Cuando un problema te agobia Ya sabes que no es con tu fuerza Que lo enfrenta Sino con la fuerza del Señor Jesucristo Porque dice la palabra en Efesios 2 Efesios 2 capítulo 8 Ahí habla la palabra Que por gracia somos salvos Dice Porque por gracia soy salvo Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios Imagínate que maravilloso El don que nos ha dado Dios De poder tener la salvación Que es gracia ¿Por qué recibimos un regalo por gracia? Dice que cuando nosotros recibimos gracia Es un regalo Estuve averiguando Y la gracia es un regalo inmerecido Es algo que nosotros no nos merecemos Pero el Señor es tan maravilloso Que Él vino Y derramó de su gracia Muchas personas están equivocadas Que solo por hacer buenas obras ¿Verdad? Ya están salvos No El Señor Jesucristo dice Que por gracia soy salvo Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios Para el Señor nada hubiera sido Mandar fuego ¿Verdad? Después de que Adán y Eva Cedieron al pecado Y destruir la tierra Él tiene tanto amor Para con nosotros Que Dios planeó Que iba a venir Su Hijo unigénito A morir Para darnos vida Y una vida en abundancia Que nos promete ¿Verdad? El Señor en sus palabras No por obras Para que nadie se gloríe No es que nosotros ¿Verdad? Como cristianos No vamos a hacer buenas obras Somos los llamados A hacer las buenas obras En el Señor Jesucristo Pero no porque yo Haga las buenas obras Es porque ya tengo la salvación La salvación la tengo por gracia Por ese sacrificio Que el Señor hizo En la Cruz del Calvario Por ese sacrificio Que hizo Para que usted pueda darle Entregarle su corazón Por ese sacrificio Para que usted pueda Darle adoración Porque nadie Está excluido Dice la palabra Que Él vino a darnos Salvación A todos los hombres A todas las mujeres ¿Verdad? Cuando la Biblia Enfatiza en todos los hombres Está refiriendo Todo el mundo ¿Verdad? Todas las personas Usted no se tiene que sentir Menos que nadie Para el Señor Todos somos iguales El Señor Te escucha Muchos me preguntan Y si yo no soy hijo de Dios El Señor me escucha Claro que te escucha Pero no te va a cumplir Tus peticiones ¿Sabes por qué? Porque si alguien viene Y es sicario Y dice Cúbreme Dios Para que pueda hacer bien Este asesinato Ahí el Señor No te está escuchando El Señor te escucha Cuando tú le dices Quiero entregarte Mi vida Ya estoy cansado De este mundo Si el Señor Viniera ¿Verdad? Y solo porque Él es En Él Sobreabunda la gracia Y que todas las peticiones Él las cumpliera Imagínense Que todas las personas Inconversas Vinieran y le pidieran La protección Para hacer cosas malas El Señor No puede hacer eso El Señor te escucha ¿Verdad? Él escucha A sus hijos Porque sabe que En los hijos del Señor Abundan Buenas intenciones Y no van a pedir Cosas malas El Señor No No vas a venir ¿Verdad? Estando en el mundo Y le vas a decir Señor es que me cae mal Tal persona Yo quiero que le caiga Una maldición No Dice la Biblia Que lo que nosotros Anhelamos ¿Verdad? Si nosotros deseamos Una maldición Para alguien Se nos puede Regresar a nosotros De nuestra boca Solo puede salir bendición Y por eso es que Te decimos Te bendecimos En el nombre del Señor Jesucristo Que el Señor Te pueda bendecir Y que puedas llegar A los caminos del Señor A él no le importa A él no le importa Si has estado En la prostitución Él no va a ver Tus errores A él no le importa Si has matado Diez personas Imagínate como es La gracia del Señor Que él te perdona Y quienes somos Nosotros Para juzgar Lo que pasa Es que en algunas iglesias Solo están esperando Las personas Para juzgar Pero en realidad No se está haciendo El trabajo verdadero Que es Ir en rescate De las almas Por eso Queremos verdad Más jóvenes Valientes Queremos levantarnos En el nombre Del Señor Jesucristo Y que su evangelio Pueda ser predicado Para que ya Muchas personas Verdad No se estén perdiendo No se estén yendo Al infierno Porque lo que espera Ahí es Una vida de tormento Ahí ya no hay vuelta atrás Ahí ya no se puede salir Dice la palabra Que el rico y Lázaro Verdad Que cuando el rico Ya estaba en el infierno Dice que le dijo Permite Señor Que venga Lázaro Y moje Aunque sea la punta De mi lengua Con una gota de agua O que si no Que le hablaran A sus otros hermanos Que habían quedado Esta es tu oportunidad De seguir al Señor Jesucristo El Señor está usando Personas El Señor está usando Los medios Para hablarte Y Él es tan maravilloso Él es tan grandioso Misericordioso La gracia del Señor Sobrabunda tanto Que te está dando Oportunidades Está poniendo Pandemias Está poniendo En realidad La palabra habla Verdad Que van a venir No sé si el Señor Las está poniendo Pero sí Yo sé Que Él es el que las permite Para que Aún así Podamos llegar Al arrepentimiento El Señor Muestra Verdad Como cada día El mundo Se está Depravando Y aún así No queremos Convencernos De lo que los profetas De lo que les hablan Los profetas Verdad En la palabra Entonces Es hora De buscar Al Señor Jesucristo Es hora De darle Ese giro Ven a los caminos Del Señor Si hay alguien Que te ama Con amor eterno Ese es Jesucristo El que murió En la cruz Del Calvario El que permitió Que lo bofetearan El que permitió Que lo escupieran El que se humilló El que Tuvo una muerte Horrible Aun siendo el Hijo De Dios Aun podiendo Bajarse De la cruz El sabía Que tenía Un propósito Así como muchos Tienen propósito Pero no quieres Humillarte Ante el Señor Jesucristo Te da vergüenza Pero no te da vergüenza Ir a bailar Canciones De esas De esos reggaetones Canciones horribles Donde tu cuerpo Está siendo Manoseado Donde Ese cuerpo Que el Señor Creó Para templo Y morada Del Espíritu Santo Para que le diera Esta vida Está siendo Depravado Con obscenidades Dice la palabra En Efesios 2 5 Aun estando Nosotros muertos En pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Soy salvo Escucha bien Aun estando Muertos En pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Cuantos no estamos Muertos En pecados Tal vez gozamos De la mejor salud Tal vez Nos sentimos Lo más fuerte Como Sansón Pero Estás muerto Porque no has Reconocido Al Señor Jesucristo No quieres Llegar a la vida Eterna Tal vez porque Tu vida Ha sido de lujo No has sentido Necesidades Tus padres Te lo han dado Todo Te han dado El mejor estudio Te han dado Para ti La mejor educación Te han dejado Con tantas cosas Y no has Pasado la necesidad Pero ¿De qué Te sirve El día Que tú Partas De este mundo Porque Lo más seguro Verdad Que tenemos Es que algún día Vamos a morir Entonces ¿Para dónde vamos? ¿Acaso te vas a llevar El carro Que te regalaron? ¿Acaso te vas a llevar La casa? Si todos Tenemos que luchar Como hijos de Dios Tenemos que perseverar Para alcanzar Las cosas buenas Que el Señor Tiene El Señor Te bendice Pero la bendición Más grande Que el Señor Te puede dar Que es por gracia Es la salvación Es hora de que busques Al Señor Yo sé también Que hay personas Que no han tenido Todo Que les ha tocado La vida difícil Se ha muerto Tu papá Se ha muerto Tu mamá Te has creado Con tus abuelos O te has creado En la calle Y dice ¿Y por qué Dios Me creó? ¿Para qué me creó? ¿Por qué me envió A este mundo A sufrir? Si en verdad Existiera un Dios ¿Por qué Pasaría esto? Las cosas pasan Porque Dice la palabra Que La maldad Se ha multiplicado Y a veces El Señor Nos ha puesto En situaciones Difíciles Para que podamos Levantarnos Para que podamos Resplandecer Y podamos ser El ejemplo Al mundo Él quiere Que tú llegues Y tu testimonio Sea grande Él quiere ponerte En lo alto No en lo alto Económicamente No en lo alto Siendo Digamos Famoso Él quiere ponerte En lo alto Para que le sirva Para que pueda ser Ese canal De bendición Para que Muchas almas Lleguen A causa De tu testimonio Muchas personas Puedan seguirle Conociendo Que el Señor Si cambia Que hay verdaderas Verdaderas Milagros Que el Señor Puede hacer En nuestra vida Entonces Yo te motivo En el Señor Jesucristo No desprecies La gracia Del Señor Jesucristo Que sobreabunda En el mundo El Señor Es tan misericordioso Que muchas personas Dicen Pero hoy a día Dicen que viene Y nunca Llega a la venida Del Señor Hay muchos Dicen La palabra Que la tienen Por tardanza Pero que el Señor Va a venir Porque el No es hijo De hombre Para mentir Y el Señor Es amor Por eso Las misericordias Del Señor Son nuevas Cada mañana Dice su palabra Cada día Podemos empezar De nuevo Pero tú Quieres empezar Tu vida Una verdadera Vida No sé Si lo que leía El lleva Se llama vida Porque la verdadera Vida está En el Señor Jesucristo Como te digo Aunque muchos No han pasado Necesidades Si te enferman Vas a los mejores Doctores Has ido a las mejores Universidades Pero Hay un vacío En tu corazón Que no puede llenar Porque ese solo Lo llena El Señor Jesucristo O no sé Si has Mendingado En la calle Si te Si has Sufrido Si te han Maltratado O no sé Si tú Has tenido Tres Mujeres Dos amantes Y todas Te han Despreciado Te han Pagado Mal No sé Si te han Hecho daño Si la vida Para ti Ha sido Injusta Pero Hay alguien Que tiene Amor eterno Y si tú Si tú le Si tú le Entregas Tu vida Él Va a Mostrar Su Fidelidad Para contigo Porque la Gracia del Señor Es maravillosa Oh La Gracia del Señor Es maravillosa El Señor Puede Usar Personas Que tú No te Imaginaste Para poder Bendecir Tu vida Ya Deja Ese Resentimiento Con tu Familia Tú Puedes Ser Ese Canal De Bendición Para que Tu Familia Pueda Llegar A los Pies Del Señor Jesucristo Tú Puedes Ser Ese Canal De Bendición Para que Toda Maldición Generacional Sea Cortada Hay Una Batalla Que Se Está Librando En Los Aires Espiritualmente Pero Tú No La Puedes Ver Ya Déjate Acobijar Por el Espíritu Santo Del Señor Ya Deja De Creer En Los Hombres Ay Es Que Yo No Voy A Esa Iglesia Porque El Pastor Es Un Ladrón No Voy A Iglesia Porque La Hermana A Nada Va No No Ponga La Mirada En Los Hombres Pon La Mirada En El Que Se Sacrificó En El Que Dio Su Vida En La Cruz Del Calvario Para Que Pudiéramos Tener Vida Vas A Llegar A Las Iglesias Y Te Vas A De De Tantas Cosas Que Vas A Ver Tantas Situaciones Y Vas A Decir Ay No Estaba Mejor En El Mundo La Iglesia Es Un Lugar De 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 Pecadores De Personas Valientes Que Hemos Reconocido Que Estamos Actuando Mal Que Lo Que Llevamos A Una Vida De Perdición Que Con Esa Vida No Vamos A Terminar Bien Y Que Hay Que Hacer Un Sacrificio Así Como El Señor Jesucristo Lo Hizo De Poder Doblegar La Carne De Poder Vencer La Carne Yo Declaro En Nombre De Jesús Y Yo No Tengo El Poder Quien Lo Tiene El Poder La Honra Y La Gloria Es Jesucristo Que Se Van A Levantar Personas Es Hora De Que Los Jóvenes Dejen De Estar Ahí Muertos En El Mundo Tomando Ejemplos De Artistas Que Lo Que Son Usados Por El Enemigo Y Que Están Llevando A Perdición Y Que Muchas Personas Se Ven En Es Espejo Y Dije Yo Quiero Ser Como Él Toma El Mejor El Que Se Dio En Servicio En Pos De Los Demás A Jesús Que Le Importaba Digamos Quedarse En El Cielo Y Dejar Que El Mundo Se Se Perdiera Mandar Fuego O Como El Diluvio Ya Pero El Señor Tiene Propósitos Él Sabía Que Iba Llegar Un Tiempo Donde Se Iban A Levantar Generaciones Para Adorarle Y Que Podríamos Estar En El Cielo Adorándole Por Los Siglos De Los Siglos Pero Él Este Misericordioso Verdad Que Se Entregó Él Solo hubiera Seguido Firme En Su Trono Y No Se Viera Movido Verdad Pero Que Maravilloso Es El Amor Del Padre Que Envió A Su Hijo Para Que Pudiera Morir Por Nosotros Cuantos No Tienen Hijo Y No Para Salvar A Otro A Otra Persona Que Ni Por Cerca Se Conocen Tienen Relación Pero Yo Te Invito Yo Te Motivo A Que Dejes Esa Vida De Perdición Y No Te Que Me Me Tocado Dormir En La Calle Pero Si Estuve Perdido En El Mundo Pero Llegó La Luz Que Cristo Llegó Esa Gracia Abundante A Mi Vida Que Es Cristo Y Aquí Estamos Caminando Cada Día Tratando De Mejorar Y Quien Puede Hacer Ese Cambio Solo Es El Señor Sigue Él Te Quiere Cambiar Entrégale Tu Vida Adolescente Joven Adulto Toda Persona Hermano Si tú Estás Caminando Flaqueando Párate Varonilmente Dice La Palabra Hagamos Que Esa Gracia Del Señor Que Es Sacrificio Valga La Pena En Cualquier Momento El Señor Viene Aunque Muchos Digan Que No Pero Va A Venir Y Si Ya Moriste Vas Estar En El Lugar De Espera Para Poder Ser Arrebatado Entre Las Nubes Mientras Que Si No Quisiste Obedecer Al Señor Lo que Toca Es El Lago De Juego Donde Es El Lloro Y El Crujir De Dientes Tenemos Que Hablarlo No Podemos Callarlo Por 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 Ven Al Señor Jesucristo Envía Un Mensaje A Través De 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 La Página Del Rescate Internacional Escribe Si quieres Aceptar Al Señor Que Con Mucho Gusto Nosotros Vamos A Orar Vamos A Buscar La Manera De Que Puedas Llegar A Una Iglesia Y Que Te Puedas Congregar Y Que Puedas Dejar Esa Vida Que Al Señor No Le Agrada Bendecimos Al Señor Y Damos Gloria a Dios Por Esta Palabra Que Sea Para Edificación Y Honra Y Gloria De Su Santo Y Bendito Nombre Dios Te Bendiga Y Vamos Sigamos Adelante